Saluda a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿a qué responde el planteamiento de López Obrador de primero los pobres? Lo ha dicho durante toda su pre-campaña, su intercampaña y ahora, bueno, pues en su discurso de toma de protesta. Bueno, me parece que básicamente el antecedente es el origen de una lucha social que se prolonga al menos por los últimos 50 años en términos generales y que básicamente lo que tiene muy claro es una crítica al modelo que él ha llamado neoliberal, en donde básicamente mencionó que es un desastre y que esto ha provocado pobreza, bajo crecimiento e inequidad. ¿Qué características tiene este modelo neoliberal del que habla López Obrador? Bueno, me parece que en estricto sentido, en primera instancia, una mezcla entre los poderes político y económico. Él marca muy claro que eso será algo de lo primero que buscará quitar, porque esto al final del día lo que ha implicado es la concentración de poder en pocas manos y que si se logra tener, digamos, un acceso más democrático a la generación y distribución de riqueza, pues esto puede generar un mayor bienestar y mayor distribución equitativa de la riqueza. ¿Y qué elementos a nivel social, político y económico deben de estar presentes para que realmente esta nueva administración que encabezará López Obrador junto a su partido Morena logre el desarrollo del país y el desarrollo de los que menos tienen, por supuesto? Bueno, a mí me parece que ahí justamente está el elemento más complejo, porque primero se recibe una inercia, es decir, una administración pública que es poco eficaz en la gestión de los recursos, evidentemente los temas de corrupción, falta de transparencia, será otro aspecto que tendrán que superar, y evidentemente cómo tender puentes con el sector privado. Me parece que hasta ahorita lo que hemos visto, sobre todo en la última etapa de la transición, pues fue cierta separación desde un momento dado de la perspectiva del sector privado con el sector público. Lo veíamos hace un momento en el indicador de confianza empresarial que mostrabas, hubo una disminución en la confianza del sector privado, y en ese sentido me parece que tendrán que buscarse nuevos puentes, nuevas alianzas para reactivar la economía desde un punto de vista que promueva mayor inversión. José Luis, ¿y qué factores consideras que agotaron el modelo económico actual? Bueno, yo creo que al final del día sí hay cierta razón, en el sentido de que no se logró un crecimiento económico homogéneo, es decir, tenemos un centro occidente, norte de la República, el Bajío, que crecen a tasas robustas, hay entidades de la República que pueden crecer a niveles de entre 5 y 7% durante cinco o más años, y por otro lado tenemos un sur sureste que está precarizado, donde hay infraestructura realmente mala, en donde los sistemas de educación no están funcionando de manera adecuada, y en ese sentido me parece que la falta de un desarrollo integral, que además esté propulsado por iniciativas del Estado, es parte de lo que de alguna manera inhibió que tuviéramos un desarrollo económico más homogéneo y más vigoroso. ¿Qué hay acerca de la corrupción y de la impunidad que él menciona tanto? De hecho, desde el primer discurso que da en su toma de protesta es voy a acabar con la corrupción. ¿Cómo han influido estos dos elementos tan importantes en que no se haya logrado que el modelo económico responda a las necesidades de los mexicanos en general? Bueno, yo creo que sí, aquí se tiene razón, sin embargo yo haría una acotación, la corrupción no es privativa de un modelo económico, es decir, al final del día parte de los problemas que estamos enfrentando, por ejemplo el endeudamiento, son atribuibles a la corrupción que existía en México desde la época de los 70 y que no se castigó. Entonces, en ese sentido me parece correcto que se mencione como uno de los objetivos primordiales de la administración, sin embargo también hay que reconocer que esto va más allá del modelo económico. Bien, por otro lado, ¿cuál crees que será la orientación de su gobierno por todo lo que ha ido anunciando? Bueno, parece que centralmente buscar a través de gasto mejorar las condiciones sociales de la población, fundamentalmente de la población más marginada, la gente más pobre, gente de edad avanzada, niños, y ahí me parece que serán los primeros ajustes que veremos en el presupuesto que en 12 días se presentará. Por otro lado, muy probablemente si veamos un incremento de la inversión en el sector energético, para él ha sido prioritario tratar de reactivar la parte petrolera, la parte de energía eléctrica. Y de producción para que se quede aquí en el país también, ¿no? Lo ha mencionado, ¿no? Es decir, tratar de generar nuevamente la reactivación de las refinerías, porque de alguna manera son elementos que él ha considerado esenciales y que se perdieron durante los últimos años. Finalmente, José Luis, en el corto plazo, ¿dónde crees que se volcará agua? ¿Dónde la estrategia de Obrador? Bueno, yo creo que al final del día, en estos proyectos prioritarios que él mismo ha mencionado, es decir, el Tren Maya, las refinerías, los apoyos a los jóvenes, esta siembra de árboles en el sur sureste, serán algunos de los elementos que concentrarán su atención. Y me parece que irá delegando otros aspectos hacia el resto de la administración pública y en donde lo que quedará pendiente, después de haber presentado, pues de alguna manera una crítica tan frontal al modelo económico actual, es cuál será el modelo económico sustituto. Es decir, al final de cuentas, los proyectos son... No ha dicho los cómos después de que él dice que este no funciona, ¿no? Efectivamente, digamos, la presentación de los proyectos, si bien es positivo y seguramente será algo que centrará su atención, no nos cuenta una historia de cuál será el nuevo modelo económico, sobre todo cuando se ha defenestado de manera tan fuerte el anterior. Dame de manera general características que tendría que tener este nuevo modelo económico, para que funcione. Bueno, yo creo que lo primero es, sí el objetivo de bienestar social, yo creo que eso es fundamental, pero el crecimiento económico, es decir, no nada más se debe buscar distribuir mejor la riqueza. El país tiene un problema de generación de riqueza, de generación de valor agregado. Política industrial la abandonamos desde hace 20 años y eso es uno de los elementos que inhibe la falta de productividad, la falta de competitividad, desarrollo de infraestructura así en todo el país y me parece que serán algunos de los primeros aspectos que tendrán que abordarse. Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis y ahí está el mensaje, no solamente cómo distribuir la riqueza, sino generar riqueza para México. Efectivamente. Gracias, José Luis, como siempre.